¿Qué es la Liga Nacional B? Así que la búsqueda es de los exjugadores, los dirigentes, los allegados, las familias, los cuerpos técnicos y en definitiva los hinchas. Este evento lo que propone es reunir el 4 de octubre a todos aquellos que se sienten de alguna forma parte o que el Deportivo Gastronómico los ha tocado de algún modo en sus vidas. ¿Cómo fue la búsqueda de los jugadores? Porque hablamos fuera del micrófono, Cristian, muy pocos de aquel plantel eran o están en Bariloche, el resto en otros lugares del país, fuera del país también. Exacto. El tema es que lo más complejo fue que muchos de los jugadores ya con los años se fueron alejando de la actividad bajebolística y otros no. Entonces los que estaban dentro todavía del deporte eran más fáciles de ubicar y los otros en definitiva era una tarea casi de espionaje. Y tuvimos ahí un par de asesores y un par de gente que están muy vinculadas y muy conectadas que lograban de a poco darnos algunos datos. Y bueno, en definitiva eso, contactarlos a cada uno, contarles de la idea y la verdad que la repercusión y las expectativas son inmensas. Cada uno de ellos respondió afirmativamente, las comunicaciones fueron como muy emotivas, se sorprendían de la iniciativa y de inmediato confirmaban su presencia y se iban ya a buscar pasajes y a conseguir el alojamiento para no perderse esta fiesta. ¿Dónde va a tener lugar este encuentro, Cristian? Bueno, esta cena de reencuentro es el 4 de octubre a las 21 horas en el Salón Victoria, en la calle Luis Piedra Buena. Y en definitiva, para todos aquellos interesados, obvio, hay tarjetas disponibles en Andino Color, ahí en Mitre 515. La recomendación es que para todos aquellos interesados se anticipen. Imaginamos que la cena va a ser casi como eran aquellos partidos de lleno a absoluto y con gente quedándose afuera.